Camila tiene 13 años y ha quedado embarazada por una violación sexual. Acude a la posta, donde no le explican el riesgo que corre su vida. Tampoco la derivan a un hospital. Con su mamá, va a un hospital y solicita acceso al aborto terapéutico legal, pero la ignoran. El cuerpo de Camila no soportó. Tuvo un aborto espontáneo, por lo que la internaron en el hospital donde la ignoraron. Desde entonces, han transcurrido cuatro años y el Estado solo ha defendido a las instituciones que maltrataron a Camila. En 2018, la familia denunció a la posta por no haberla derivado a un hospital. Pero la Superintendencia Nacional de Salud solo impuso una amonestación escrita. El castigo para el hospital que la ignoró fue una multa de 50.600 soles y que capaciten a su personal médico en la aplicación del aborto terapéutico. El hospital se negó a cumplir la sanción. Argumentaron que la niña es la responsable de no haber recibido atención adecuada y su salud les dio la razón. Ahora, el hospital ya no tiene la obligación de reparar a Camila. Ante esto, la familia de Camila impondrá una acción de amparo contra su salud. La fiscal que investigaba la violación la obligó a ir a la reconstrucción de la violencia sexual que sufrió. Por estos maltratos, a ella solo le aplicaron un castigo leve. Luego, inició una persecución penal contra Camila por el presunto delito de autoaborto. Así como a Camila, otras 62 niñas víctimas de violación fueron denunciadas en distintas fiscalías por el delito de autoaborto. Son niñas, no madres.